A tres semanas de haberse realizado la mudanza al nuevo hospital general de Cancún, Jesús Kumate Rodríguez, las inconformidades por parte de los usuarios no se han hecho esperar. Quejas por la mala atención, por no brindar información oportuna a familiares, por no contar con medicamentos e incluso por operaciones urgentes sin realizar, son solo algunas de las molestias que pueden escucharse en los pasillos del nuevo nosocomio. Pues desafortunadamente es la primera vez y mala para mí, ahora sí que no hay información de nada, es un revoltijo, no hay coordinación, se supone que era para mejorar el servicio, si el lugar es más grande yo sí supongo que sí falta más personal y mejor, más capacitado. La señora María por su parte comenta que prácticamente desde que inició funciones el nuevo hospital, Ángeles, su nuera, acudió para dar a luz a su pequeña, la cual nació con problemas en sus intestinos, por lo que urgía sea intervenida quirúrgicamente, sin embargo no se contaba con especialistas en ese momento. Por esa razón tuvieron que pagar un médico externo para la operación y aunque esta ya se realizó parece ser que la menor aún necesita otra, por lo cual permanece hospitalizada. Salió la señora de ahí a la enfermera y que le dijeron pues que no hay médicos, como era de la semana santa, que no había especialistas y urgentemente necesitaban un cirujano y no había, no había cirujano en la semana pasada del 12 de abril así. Ahí está y la opción que le dieron a mi hijo, que si quería ver su bebé así bien, tenían que pagar a un cirujano de otro lado. Y dijo mi hijo, pues no le hace, dice, ah lo pago, ustedes solo díganme cuánto lo pago, pero es necesario que le hagan esa operación a la niña para que esté bien. Es lo que yo no podía yo entender en la semana que pasó. Se supone que es un hospital y hay urgencias, hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque no hay doctores en esa hora que uno lo necesita. Tiene que estar uno pagándolo. Para eso me voy en uno de particular. Al respecto, el director de Nosocomio, Ignacio Bermúdez Meléndez, reconoció que 200 personas entre personal médico y de enfermería salió de vacaciones, pero esto solo representa un pequeño porcentaje del total. Ya el lunes se presentan más de 200 trabajadores que salieron de vacaciones, sobre todo el personal de base. Somos aproximadamente 1.200, entonces 200, 250 salieron de vacaciones. Por otra parte, el caso de un hombre que fue baleado por su vecino se encuentra en estas instalaciones y aunque el hecho sucedió hace unos días, familiares señalan que el paciente no ha sido atendido. No lo han podido operar. Me lo bajaron ayer diciéndome que ya lo iban a operar y cuál fue mi sorpresa al regresar. Veo que no lo operaron porque tenían otras urgencias y lo están dejando y lo están dejando. En esa área están, todos son malos de los pies. A uno ya le cortaron su pie por diligencia médica. Otros, abuelen muy feo, fétido, muy horrible. Está podriéndose el muchacho de sus pies. El otro ya lleva, desde que abrieron el hospital, está aquí y no le hacen caso, se está desangrando ese muchacho. Ya van que le abren su pierna y le quitan y le ponen y ahí sigue tirado el muchacho. El otro, pues es el que te comenté, Álvarez Calvo, no lo han podido operar, tiene la bala adentro y yo me urge que haya médicos porque esto, hay inteligencia médica que no puede, no puede, no nos, hay muchos pacientes, necesitamos más médicos en este hospital porque es demasiada gente que hay y no la atienden. La inconforma además indicó que no hay suficientes medicamentos, pues ella misma tiene que comprarlos y llevárselos a su familiar. Estoy trayendo medicamentos porque no hay medicamentos igual, le ponen otra cosa en lugar de lo que ya solicitó el doctor. En ese sentido, el director comentó que aún hay mucho por hacer y mejorar en las recientes instalaciones, pero pidió paciencia a la ciudadanía, pues incluso el traslado lleva un 80% de avance, por lo que estarán detectando más deficiencias al interior para así mejorar la atención. Hemos ido avanzando en relación a los procesos de atención y los requerimientos que va teniendo el hospital en base a todos los vicios ocultos que se van detectando y hemos sacado poco a poco todas estas pendientes para poder hacer que la gente reciba la mejor atención. Con imágenes y edición de Diego Pech, Luis Mas, Notivision.